El presidente municipal de Citacoro, Juan Antonio Ixtlahuac, se posicionó en el sitio 29 nacional, ranking de los ediles mejores evaluados del país. Con información de Demoscopía Digital, quien realizó la encuesta en los primeros días del presente año, el alcalde oriundo de Citacoro salió como el mejor evaluado de Michoacán al colocarse en el primer lugar del interior del estado. Cabe señalar que Demoscopía Digital fue nombrada por los Read Latino Awards como la mejor casa encuestadora del país, esto por la certeza de sus números ante el complicado contexto social.